Voy viajando Voy buscando a través del tiempo Voy imaginando mi lugar Deja me ver más allá Es tan raro todo de pronto Es un cuento Algo va incitando a continuar Y esas estrellas que iluminan La esperanza de alcanzar De aquellas balas que hacen risas Cuando nublarán llevan Lo vuelvo a intentar No es tan cierto lo que ven tantas miradas La verdad no es nuestra realidad Déjame ver más allá Quizás tú y yo no seamos tan diferentes Puedo ver que aún sigues acá Estás mirándome Estás siguiéndome Y tu disfraz ya comienza a caer Comienza Quizás la gloria no encuentre Su nombre en cada esquina Y aunque tengamos que perder Jugaremos hasta que caiga el rey Ya no te escucharé Así que déjame Mi turno de volver Quizás la suerte nunca haya seguido Un mapa Sos furtón o casualidad Déjame verlo arriesgar Seguiré buscando la confianza y equilibrio Y en ella la esperanza y equilibrio Y en ella la eternidad Y en ella la eterna claridad Que las palabras se hagan fuertes Cuando tengan de qué hablar Que las rocas se hagan arena Cuando sea mi turno cruzar Déjame llegar Quizás la gloria no encuentre Su nombre en cada esquina Y aunque tengamos que perder Jugaremos hasta que caiga el rey Ya no te escucharé Ya no te escucharé Así que déjame Mi turno de volver Quizás la gloria no encuentre En todo su equilibrio En todo su equilibrio Y aunque tengamos que caer Y ver esas imágenes Desfanecer Desfanecer Pero ya déjame Solo yo aprenderé a perder Me pediste un reloj Para viajar al espacio Y un don del corazón Perfeccioné de sus pasos Solo quise darte horas Y tú quizás de eternos años Bandera blanca nuestra amor Quizás todo no fue tanto Quizás tanto no ha alcanzado Siempre quise darte el sol Y nos terminamos quemando Y nos terminamos quemando Y nos terminamos quemando Y nos terminamos quemando